¿Qué tal? Bueno, un día más aquí y vamos a hacer un vídeo que nos pedís mucho Nosotros y la cámara siendo sinceros y contándoos un poquito más Así que hoy vamos a hacer el 50 cosas sobre nosotros Vamos allá, hemos hecho una recopilación de 50 cosas que nos parecían interesantes Que sin nada, para que nos conozcáis un poco más ¿Listo para empezar? Yes Número 1, vivimos en Barcelona Nuestro padre es francés y nuestra madre española Desde pequeños hemos crecido con súper pocos límites Entonces, básicamente hacíamos lo que queríamos Y nuestros padres nos han tratado como pequeños adultos Entonces aprendimos a conocer nuestros propios límites nosotros De hecho, podemos decir que nunca en nuestra vida nos han castigado Como no teníamos suficientes ideas para el vídeo Llamamos a nuestra madre para preguntar algunas Y nos dijo esta, que es muy buena Nos contó que de pequeños nos gustaba tanto el agua Que nos metíamos a merendar con el bocadillo al mar Hasta tal punto que yo me acuerdo que al final del bocadillo Siempre sabía un poco salado de tanto estar en el agua Nos pegaban las olas y sabía un poco salado Tengo 23 años Tengo 25 Soy ingeniero en diseño industrial Y soy un friki de las matemáticas y de la física Yo estudié magisterio y fui maestro durante un año en Costa Rica He sido nadador durante 8 años de mi vida Y de pequeño me encantaba el deporte Y era un niño muy inquieto Inquieto por no decir, hiperactivo y loco Yo, básicamente, he probado todos los deportes De pequeño me cansaba súper rápido Baloncesto, fútbol, tenis, natación, waterpolo, surf, es... De pequeños mi hermano y yo estábamos buceando en la piscina Y le metí una patada en toda la boca y le arranqué un diente De pequeños Miquel me arrancó un diente Me ha gustado la fotografía y hacer vídeos desde siempre Tengo vídeos subidos a Youtube desde que soy pequeño Y uno de ellos se hizo viral y tiene más de 4 millones de visitas Soy muy perfeccionista De hecho, siempre me cuentan que de pequeño Cuando hacía un dibujo, si me salía mal Me enfadaba y me ponía a llorar Soy muy organizado Soy muy desorganizado Me he roto dos huesos Yo no me he roto ninguno No me gusta nada el picante ¡Me encanta el picante! No tengo ningún tatuaje Yo tampoco De pequeño me acuerdo que siempre me encontraba Miquel comiendo del plato de nuestra perra Después mi gusto evolucionó un poco Y mi plato favorito pasó a ser el arroz con calamares Y después ya me hice vegano y donde esté una buena hamburguesa vegetal Yo no me puedo quedar con una comida favorita Me encanta el dal curry, la pizza vegana, las hamburguesas vegetales No sé, no me puedo quedar con nada La paella vegetariana es una locura Soy bastante tímido y me cuesta hablar en público Soy un payaso Me gusta acostarme muy temprano A las diez y media once ya estoy en la cama Me acuesto tarde No me gustan las películas en general O me encanta o enseguida la acabo quitando Me flipan los deportes extremos No tengo ni idea de cómo no me he roto un hueso aún Mi youtuber favorito es Vissos Un divulgador científico en inglés El mío, David Dobrik No me gusta nada la fiesta ni el alcohol Yo no salgo de fiesta ni bebo mucho Pero cuando salgo se lía Me siento tan tonto haciendo esto ¿Cómo se lía abajo? Cuando algo me gusta me obsesiono muchísimo Y además voy por épocas Tuve mi época de aprender a producir Después hacer el pino, hacer malabares Y no sé, un montón de cosas más Una de mis pasiones es viajar Y por viajar no me refiero a quedarme en el típico hotel de turistas Ni el típico viaje organizado Me refiero a vivir la experiencia local Y lo más salvaje posible Mi red social favorita es YouTube Lo utilizo desde pequeño Y creo que es mil veces mejor que Instagram De pequeño y de adolescente siempre me sentí como que no encajaba Como que no pertenecía a donde estaba Por eso nada más pude me fui a vivir a Costa Rica No soporto los horizontes torcidos en una foto Si voy a subir una foto siempre me aseguro de que esté perfecta Soy muy generoso con mis amigos Nunca he sacado buenas notas Pero tampoco suspendía Siempre iba a por el 5 Nada En general como muy saludable Nada de ultraprocesados Ni sal ni frituras La verdad es que yo también como bastante saludable Pero la gente que nos conoce Sabe que soy la mala influencia de los dos Soy el diablillo El deporte que peor se me da es el fútbol Lo cual es un problema en España Donde todos los niños juegan a fútbol Me despisto muy fácil Soy muy puntual Soy muy impuntual De hecho por grabar este vídeo Se me ha olvidado ir a una reunión Si estáis viendo el vídeo Lo siento Así sin querer De pequeño en lugar de jugar a videojuegos Como hacían otros Yo aprendí a utilizar programas Photoshop, 3D Max, Sony Vegas La gente nos pregunta muchas veces Cómo se hace para tener el trabajo que tenemos O hacer lo que hacemos La verdad no tengo ni idea De cómo he llegado hasta aquí Básicamente me dejo siempre llevar por mi instinto Y ya De pequeños siempre hacíamos locuras Algunas con peor o mejor resultado De hecho aún me acuerdo el día Que pusimos una escalera al lado de una canasta Para hacer mate Hasta que llegó Miquel Saltó Se quedó colgado Bueno intentó quedarse colgado Se arrancó la canasta Y cayó de espaldas contra el suelo Se quedó así en el suelo Y yo ni me acuerdo Convulsionando Horrible Vale y ya está Esto han sido 50 cosas Hemos sido nosotros Abriéndonos Siendo nosotros mismos Y contando un poco más de nuestra vida Para que nos conozcáis Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos la semana que viene